En esta oportunidad vamos a hacer dos figuras, que va a ser un triángulo equilátero y un cuadrado. Lo primero va a ser trazar una circunferencia. Vamos a hacer el lado izquierdo el triángulo equilátero. Ahí tenemos nuestra circunferencia sobre el centro. Trazamos una línea recta. Entonces tenemos el punto A, el punto B y el punto cero. Entonces desde el punto B, ocupando el radio y pasando por cero, trazamos un arco de circunferencia que está acá. Entonces acá se va a formar el lado del triángulo equilátero. Entonces acá simplemente unimos los puntos. Entonces aquí tendríamos nuestro triángulo equilátero. Entonces este ángulo es igual a este y a este y obviamente este lado es igual a ese, a ese y a este. Esta es la forma más fácil de hacer un triángulo equilátero. Entonces ahora vamos a hacer un cuadrado que también podría partir con una circunferencia. Ahí está. Entonces aquí es mucho más sencillo porque trazamos una línea. Tenemos A, B y tenemos que buscar, ¿no es cierto?, crear acá otra línea que esté obviamente a 90 grados formando cuatro cuadrantes. Se podría decir, entonces nuevamente del punto A, pasando la mitad del segmento a B, aquí me voy a pasar del dibujo. Pasamos en B. Pasamos en B. El segmento que estamos buscando. Ahí tenemos, este podría ser C y este podría ser D. Entonces acá simplemente unimos los puntos y tenemos construido nuestro cuadrado. así ahí ahí se ven las dos figuras geométricas bueno, eso sería todo gracias por su atención